Miami La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Pili, Rubina Uruguay con Paraguay, Germano con Costa Rica Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino El mundo se está sumando a la fiesta de los latinos Y se tomó la gozadera Miami me lo confio Y en el rojo de la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me dejaron Dominicano ya le gritó Con México, Colombia y Venezuela Y en el caribe el suelo de Dios Y se tomó la gozadera Miami me lo confio Y en el rojo de la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me lo hicieron Dominicano ya le explicó Con México, Colombia y Venezuela Y en el caribe el suelo de Dios Marquetón y Vamos Guatemala Vamos Guatemala La fiesta temprana Llaman y Caragua El Salvador se cuela Lo que todo es de Cuba Y el mundo se entera Si tú eres latino Saca tu bandera Miami me lo confio Y en el rojo de la bichuela Y en el rojo de la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me dejaron Dominicano ya le gritó Con México, Colombia y Venezuela Y en el caribe el suelo de Dios Y en el rojo de la bichuela Y en el rojo de la bichuela Miami me lo confio Y en el rojo de la bichuela Puerto Rico me lo regaló Puerto Rico Y las amores me dejaron Dominicano ya le gritó Con México, Colombia y Venezuela Y en el caribe el suelo de Dios Hay los parceros y las parceras Vamos Hasta la que hay papá Dime los sueños Como si Ahora si Nadie no me haga de aquí Oye Chime 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 Gusto Y verá Como no Se Contigo Yo te lo dije Es que suena Tú sabes Lo mejor que suena ¡Gracias!